México tiene muchos problemas, pero este es quizá el más complejo y el más apremiante de todos. Y es que en la búsqueda de soluciones, hemos escuchado de todo. Más dinero al ejército, es tener más armas, tener más cámaras. Hemos recorrido este camino una y otra vez. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hoy tenemos las cárceles llenas de gente pobre, muchísima gente sin sentencia y las calles lamentablemente no se han vuelto más seguras. Entonces, nosotros identificamos cinco problemas fundamentales para construir esa opción de paz y justicia. ¿Cuál es el primer nudo? Levantar una denuncia. Quiero pedirles a todas las personas que están aquí, por favor, que levanten la mano todas aquellas que han sido víctimas de cualquier tipo de delito. Ahora, solamente deje la mano arriba a aquella persona que cree que al final del proceso encontró justicia. En este país, el 90% de los delitos no se denuncia. Y solo uno de cada 100 llega ante un juez. En cualquier lugar del mundo, las cosas funcionan más o menos así. Cuando una persona es víctima de un delito, llama a emergencias. La policía acude, toma la denuncia y empieza el proceso de investigación inmediatamente. Es la fiscalía la encargada de acusar a los delincuentes. Luego entonces los policías arrestan. Y a partir de ahí, se le presenta a esa persona ante un juez que estudia el caso y dicta una sentencia. Si en México platicamos de este sistema que opera en la mayor parte del mundo, pensaríamos que es ficción. Que estamos hablando de una serie de Netflix. En México hay 28 millones de delitos. Se hacen 2 millones de denuncias. Y hay 12 mil agentes del Ministerio Público para atender todo esto. Por eso estamos planteando habilitar a esos 400 mil policías que existen en todo México para recibir las denuncias y para investigarlas. Podríamos convertir la denuncia en algo tan sencillo como hacer una llamada, mandar un mensaje de texto o incluso poner un tuit en las redes sociales. Así, millones de personas tendrían el aliciente de ir a denunciar. En México es más peligroso ser policía que ser delincuente. ¿Ustedes aguantarían un trabajo donde todos los días, todos los días, les matan a un compañero o a un colaborador? Pues esa es la realidad de los policías en este país. Y a cambio de arriesgar su vida, reciben un salario promedio de 10 mil pesos. Ser policía en este país es un trabajo mal pagado, peligroso y desprestigiado. En nuestro país, ser policía es una carrera sin futuro, porque básicamente es un fraude piramidal. Para tener un mejor salario necesitas tener un mayor rango. La única manera de hacerlo es que la corporación crezca. Y cómo van a crecer las corporaciones si además el gobierno federal le ha quitado todos los recursos a las policías locales. A esto hay que agregarle la absoluta falta de prestaciones que tienen los policías en este país. Nosotros decimos que lo que urge hacer es separar la carrera policial del ascenso burocrático. Y para eso, ¿cuál es la opción? Queremos compartirles tres propuestas. Primero, que haya reconocimiento por el desempeño, no por el cargo. Segundo, homologar los sueldos y las prestaciones en todo el país. Y tercero, una academia nacional de mando. Aquí llegamos al tercer problema, el problema del Ministerio Público. Hoy en México se detiene para investigar, no se investiga para detenerlo. Y es que el Ministerio Público es la verdadera puerta giratoria del sistema de justicia en México. Todos los días en el Ministerio Público se negocian medidas alternativas, sin ninguna supervisión de la autoridad. Y es ahí, y no en el juzgado, donde se decide quién sale a la calle. Y es que el sistema en México está diseñado para meter más gente a la cárcel. Y es secundario, si son culpables e inocentes, tres medidas fundamentales. Primero, acabar en este país con la prisión sin juicio. Segundo, ya no dejar todo en manos del MP. Cerrarle la puerta a toda la corrupción que sucede en las sedes ministeriales. Y tercero, que todos los detenidos, todos los presuntos delincuentes, deban de ser puestos a disposición de un juez. Aunque las cárceles están más llenas que nunca en este país, también las calles están más llenas que nunca de delincuentes. Uno de cada cinco personas en prisión ha declarado haber sido juzgado por un delito de manera previa. Pueden pasar meses o años en la cárcel sin recibir una sentencia y sin enfrentar un proceso formal. Y es que en muchos casos, las personas que entran a prisión salen mucho peor de como entraron. Hay que cambiar el enfoque. Lo que sí es posible es que dejemos de tratar a todas las mexicanas y a todos los mexicanos como si fueran delincuentes. La alternativa justamente es la justicia civil. Lo que sí se puede hacer es utilizar la información que tiene el propio sistema, los datos que actualmente tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública e identificar las carreras criminales antes de que comiencen y ofrecerles otro tipo de alternativas. Terapia, trabajo comunitario y rehabilitación. ¿Qué hacemos con la Guardia Nacional? La Guardia Nacional nos costó el año pasado 63 mil millones de pesos. Y sus funciones son muy similares a las que tiene un policía o una policía local. El problema, o lo curioso, es que no tienen mejores resultados. Tampoco han dado buenos resultados en combatir la situación de violencia generalizada que vive este país. ¿Cuál es la alternativa que planteamos? Dejar de pensar que la Guardia Nacional debe de ser el factor de solución para todos los problemas. Delimitar sus funciones para volverla más eficiente. Así, en lugar de tener una Guardia Nacional patrullando, deteniendo borrachos y hasta pachecos, contaríamos con una institución trabajando en dar con los responsables de los delitos más graves y complejos que suceden en este país. Es que estamos firmemente convencidos que México sí tiene opción. A esa opción no le va a faltar vehículo porque cuenta con nuestro movimiento, con Movimiento Ciudadano. Muchas gracias.